Tenemos ahorita ya dos semanas que se inició el operativo de descacharrización aquí en Tuxtla Gutiérrez. En Tuxtla Gutiérrez se vive en cuatro cuadrantes. Ahorita ya se trabajó la parte norte-oriente. Actualmente esta semana se está trabajando la zona sur-oriente. El día de hoy se trabajó lo que es la igual descacharrización. Bueno, cabe mencionar que es muy importante saber qué es un cacharro. Muchas veces no sabemos qué es un cacharro. Un cacharro se le conoce a aquel recipiente o a aquel artefacto que ya no usamos. Lo tenemos en casa, lo tenemos en el patio, no lo estamos utilizando. Muchos de ellos están funcionando como criaderos. Entonces, como por mencionar algunos, las llantas. A veces tenemos algún refrigerador que ya no sirve, lo tenemos en el patio. Una lavadora no sirve, lo tenemos y están acumulando agua. Que si el juguete, la carriola, cualquier juguete de un bebé lo tenemos en el patio y es como un criadero para el mosquito. Entonces, ahorita estamos trabajando lo que es el segundo cuadrante de Tuxtla Gutiérrez. Hasta ahorita se lleva trabajado aproximadamente más de 150 colonias. De 500 a 550 aproximadamente de lo que es Tuxtla. Entonces, se ha tenido un éxito. Nada más que se invita a la población a que participe con nosotros. Porque esto no es nada más de personal de salud. Que llega a Jarabate no nada más de la parte de promoción. Que llega a avisar que es un criadero, que es el vector, que es el dengue. También se trabaja con lo que es la participación social. Que ellos ayuden porque, aunque hay elementos que están trabajando en la parte de descacharización, necesitamos que apoyen a subir todo lo que son los cacharros. El día de hoy, lunes, se trabajó en lo que es la zona de la colonia Los Olivos, Loma Bonita, Cerro Hueco, Francisco Madero, Corina Popular, el horario de paso de los camiones para levantar los cacharros es de 8 a 2 de la tarde. Excelente. Quiero hacer nada más un par de cosas para recalcar. Que estén pendientes las amas de casa o las empleadas domésticas o quienes estén para abrir a quienes están conduciendo esta importantísima brigada. Adelante, por favor. Y antes de que pasen la descacharización, hay difusión, hay perifoneo en las colonias donde están avisando que el día de mañana o X día van a pasar a levantar los cacharros. Entonces, para que estén pendientes. De igual forma, si no estamos en el transcurso, en el momento que vayan a pasar a levantar los cacharros, hay centros de acopio. El día de hoy, el centro de acopio estuvo en el Parque Popular. De igual forma, ahí pueden llevar sus cacharros. Es decir, no les da tiempo sacarlo a la hora de… ¿En dónde está ubicado ese parque? ¿En qué área más o menos de la ciudad? ¿En la colonia popular? En la colonia popular. Es en la colonia popular. Perfecto. Entonces, también se trabajó lo que son dos panteones. Ahorita el panteón Jardín San Marcos y el panteón Municipal. Como sabemos, los panteones son unas fuentes grandes de criaderos del vector, ¿no? Aedes aegypti y Aedes albopictus. El día de mañana, 16 y el miércoles 17 de junio, se van a trabajar colonias como La Caminera, Magisterial, La Salle 1, 2, Orquídea, la colonia Emiliano Zapata. Y los centros de acopio son en la colonia Bienestar, el Parque de la Colonia Bienestar Social y el Parque de la Colonia Emiliano Zapata. Gracias. Gracias. Gracias.